¿Para detectar su voz de mentira? A ver, dígame, que me va a pedir perdón después de que yo lo haga. No tengo por qué hacer eso. Eh… Uy, tiene voz de mentira. Uf, no tiene voz de mentira, man. Nunca he sabido detectar mi voz de mentira, Ken. Nunca lo he sabido. He de decírtelo. Sí, lo supe, man. Y lo sé siempre. Nunca lo he sabido. Mira, Ken. Como no lo haga, no me voy a meter a la tribu, eh. Vale. Mira la carca de Nexus, como lo está disfrutando. Mira cómo lo está disfrutando. ¡Mira la sonrisa esa que tiene! ¡Que sí! ¡Ken, va! ¡Que sí! Es que tiene voz de mentira. Va, lo dijo de mentira, man. ¡La sonrisa de Nexus! Hazlo de una maldita B por la comunidad, bro. Por la comunidad. Dilo, ¿idá está? Bueno, Gandalf, tranquilo. Eh… Nexus, ponle música triste, ponle música triste. No, no, no. No me pongas na música, no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a poner… Eh… Voy a poner una cancioncita, ¿vale? Espérate, espérate. Eh… Venga, ahí va, eh. Vos vuelta en 2005, tío. Verá Ken, música triste. Me da su palabra de hombre que lo va a decir después. Sí. ¡Ay no! ¡Ay no! Pero te está diciendo que soy desgraciado. Pero es que nunca había detectado tan fuerte un algo de mentira con solo dos palabras. Temazo, eh, chavales. Venga, Ken, habla, ábrete. Es que no lo va a hacer él ya. ¡Que sí, Ken! ¡Dale! Ve su favor de verdad. ¿Eh? Está bien. Me disculpo por lo de ayer. Pero ¿a quién se lo decís? Ah, pues a Nexus. A mí lo claramente. Bueno, Ken. Eh… Uy, Nexus. No, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Nexus. Yo… Yo me disculpo… ¡Por absolutamente nada! No, es broma, es broma. No, es broma, es broma, es broma. Bueno, Ken, disculpa si en algún momento te he ofendido. Mi amigo Ken. Eh… Vamos a ser amigos otra vez. Ok, perfecto. Me disculpo por todo de ayer, capitán. Venga, va. Pero era falta la segunda parte. ¿Qué segunda parte? La almeja. La verdad, almeja, a ver. ¿Qué almeja? Bueno. A ver. Ahora yo me pedí primero perdón a Nexus. Ahora tú primero a mí. Ken, yo… Eh… Te perdono. ¡Uuuu! Pero mi escopeta no. Por la tontería que hiciste ayer. Te perdono. Pero, pero… Hay que confiar, somos un equipo. Quitaros las camisetas… Quitaros las camisetas de abrazaros. Y me disculpo por… Eh… Por si te metí alguna hostia o lo que sea. ¿Me entiendes? Disculpas aceptadas. ¿Sí? ¿Era qué? Venga. Y me disculpo por… Por haber boleado ayer… Y mis palabras dirigidas a su persona el día de hoy. Perfecto. Aceptadas. Listo. Qué asco da esto. Bien. Yo era como muy frío, eh. Quiero disculparme, tío. No, tú no. Quiero disculparme. Y les perdono el millón de GloryCoin a todos. ¡Vamos! 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 Eso… Eso… Pasadme el clip, que eso lo tenemos que poner. Sí, sí. Eso hay que… Guarden ese clip, por favor, que al fin acabamos esa deuda eterna, eh. Después de seis años, tío. Después de seis años… Después de seis años, por fin. Bueno, va…